Hoyo 18, es un hoyo de par 4 y 408 metros. Bueno, estamos en el hoyo 18, último hoyo de Santa Clara, con unas bonitas vistas. Tenemos un lago, un riachuelo en toda la zona derecha del hoyo. Además de este pino que está protegiendo el tiro, con lo cual habrá que apoyarse un poco hacia la izquierda. Y si tenemos viento en contra o pegamos poquito, tenemos que apoyarnos todavía más a la izquierda. Yo voy a pegar ligeramente por la izquierda de Green hacia las palmeras de ese lado. Y bueno, vamos a intentarlo, a ver qué sucede. Ok, vamos a dar el segundo golpe de rollo 18. Tenemos 80 metros de Green, unos 100 a bandera aproximadamente. Y como vemos, se ve un poco el agua por la izquierda de la bandera. Y todo el Green está rodeado de agua. Así que voy a apoyarme un poquito hacia la derecha, porque tenemos viento en contra además. Así que, bueno, deseadme suerte. Bueno, para terminar, tenemos el Green del hoyo 18, que es estupendo. Con el lago y la verdad que las vistas son fenomenales. También tenemos la zona de prácticas, que es impresionante. Se puede tirar desde los dos lados del Tí. Arriba tenemos la escuela de golf, estación de GRIPS. Y pueden utilizar todos los servicios de la Casa Club, como restaurante, tienda y demás. Les esperamos en Santa Clara y muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!